vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic block de acá hoy tenemos un día muy especial porque resulta que me han enviado una cosa que quiero que veáis porque va a ser un vídeo absolutamente espectacular de un juego que bueno pues que lleva ya unos poquitos años entre nosotros y que está dando muchísimo que hablar y el juego es flash and blood me han enviado un montón de cositas y una de ellas por ejemplo me han enviado este espectacular tapete para jugar a flesh and blood vamos a abrir producto sellado vamos a ver mucho material como podéis ver aquí el tapete que tiene las las ubicaciones para colocar las cartas porque en este juego que está muy pero que muy bien hay un héroe se puede ir equipando etcétera etcétera entonces bueno pues la ubicación de las cartas ayuda bastante este tapete tengo un amigo que por cierto el año pasado se clasificó para el campeonato de españa de flesh and blood y me han enviado un paquete de seis mazos pre construidos y además una caja bueno es una caja de seis mazos pre construidos y una caja de sobres 24 sobres de 16 cartas cada una así que muchísimas gracias a los chicos de flesh and blood por haberme enviado este producto que vamos a abrir aquí y vamos a ver el contenido es un juego que ya digo ha pegado súper fuerte empezó más o menos hace unos poquitos años nada más es muy reciente realmente dentro como un juego de cartas como una como una verdadera alternativa a juegos de cartas competitivos serios tiene un circuito competitivo tipo pro tour con unos premios en metálico alucinantes de dinero y bueno yo creo que a ver los seis mazos pre construidos me parecen una maravilla me parece que es la mejor idea y el mejor producto que pueda ver para que la gente se inicie en un juego ahora lo vamos a ver los vamos a abrir y vamos a ver el contenido de estos seis mazos pre construidos y va a ser mi iniciación en flesh and blood he oído maravillas del juego siempre hablas súper bien pero no jugado nunca si sé jugar porque he visto alguna guía algún tutorial sé cómo va el tema sé que hay un héroe que hay una serie de acciones por turno y que la cuestión es al final pues ir equipando el héroe con las cartas que lleva tu mazo y que el héroe se pelea con el otro héroe básicamente del otro jugador un poquito sé que es eso y sé un poquito cómo va la estructura del turno estructura de las jugadas y sé que a nivel digamos coleccionismo el juego también es bastante bastante potente no porque tienen muchas rarezas distintas muchos niveles de rarezas tratamientos foil etcétera etcétera pero sin volverse loco del todo tampoco no así que bueno vamos a abrir la caja primero la caja de la última colección de flesh and blood que salió hace nada hace unos poquitos días se llama heavy heaters por cierto tenemos el producto en español también en inglés pero tenemos nos lo han enviado en español así que genial y bueno vamos a ver el contenido del del de la caja de como digo 24 sobres de 16 cartas cada uno de ellos y vamos a ver qué es lo que nos sale porque realmente hay algunas cartas bastante difíciles de conseguir y que son auténticos hitazos como consigas alguna de ellas vale aquí podemos ver un poquito el contenido del sobre que espero que más o menos si todo se ve bien verdad tengo aquí las tres pantallas preparadas para esta colección para heavy heaters la última colección de flesh and blood en las rarezas son un poquito creo que distintas a otras colecciones no tenemos cartas comunes tenemos cartas raras tenemos cartas de tipo de rareza majestic tenemos legendary o sea legendarias vamos y luego tenemos fable también y por cierto no sé si tenemos marvel que creo que es un nuevo tipo de rareza de esta colección y son súper difíciles de conseguir oye el empaquetado de un plástico muy rígido y se ve se ve muy bonito ser muy consistente que protege bien las cartas así que eso también es algo a su favor vale a ver los 24 sobres madre mía pues parecen más parece mucho más de 24 sobres las cajitas estupendas yo en general os recomiendo que si alguna vez tenéis una caja de cualquier juego de cartas la utilicéis para guardar las cartas que luego no saber dónde guardarlas dónde meterlas la voy a guardar por aquí para utilizarla más adelante y vamos a ver el contenido de estos sobres no conozco las cartas porque ya digo soy totalmente nuevo en el juego pero ya he quedado con mi amigo que te digo que jugó el año pasado se clasificó para el campeonato de españa y es una máquina en este juego y él me va a enseñar a jugar y tiene también mazos buenos y eso no ya digo con los seis mazos pre construidos me voy a iniciar bastante bien obviamente los mazos pre construidos no son para ganar un torneo bueno no un torneo competitivo difícil duro en el que haya nivel pero adiós se ha caído un sobre se ha caído un sobre por ahí la verdad te voy a recoger que si no luego se va a olvidar y lo vamos a dejar sin abrir vale entonces vamos a comenzar con el primer sobre como digo no conozco las cartas y no sé jugar prácticamente nada realmente al juego o sea soy soy un novato total vamos a ver cómo se abren los sobres a ver si se estropea oye pues el sobre parecía que era puro plástico pero resulta que no es de papel es un papel plastificado pero 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 es papel vale entonces a ver por dónde se ven las cartas vale se ven por este orden porque creo que la última carta bueno vamos a ver qué es lo que sale de acuerdo vale vamos a ver me imagino que las primeras son comunes si aquí abajo la aquí abajo la izquierda se ve la hace la hace en color gris de que la carta es una carta común para me comprado el chisme este como se puede comprobar no soy muy bueno con el tema del enfoque y todo ese tipo de cosas vale genial colmillos puntiagudos común el reverso de las cartas por cierto la consistencia de las cartas la calidad de las cartas es bastante buena no deja tanto que desear como otros juegos de cartas que son más antiguos y siguen manteniendo un nivel de calidad de carta más o menos bueno no vale palmar la apuesta otra común luego las comunes no las voy a pasar tan despacio pam vale un golpe son acciones me imagino acción de guardián concretamente si es a decir como hay fase de combate lo que estamos viendo en las cartas aquí abajo lo pone acción de bruto de ataque acción de guardián de ataque acción de guerrero creo que también hay acciones defensivas no como que cuando llega el combate cada jugador puede lanzar acciones acción de bruto de ataque reacción de ataque de guerrero por tanto digamos que es una acción defensiva entiendo entiendo hasta donde yo sé jugar que como digo sé muy poquito no golpe de agilidad creo que el sobre contiene además está puesto lo tenía pues aquí apuntado en algún sitio pues como todos los juegos de cartas un buen golpe o sea una buena cantidad de cartas comunes iniciales apuesta de poder tocado protector ahora ya en los siguientes sobres pasamos directamente a las raras vale porque luego el contenido del sobre va a tener siempre pues una serie de comunes una serie de raras y luego va a tener un hueco que está un hueco específico del sobre para una carta que puede ser de cualquier rareza superior dentro de esas rarezas como hemos dicho antes pues puede ser marvel puede ser fable legendari vale de las cartas más raras no y luego tiene un hueco creo que siempre obligatorio ahora vamos a ver para una foil y esa foil también puede ser de cualquier rareza o sea que te pueden salir hasta dos cartas de la máxima rareza posible en cada uno de los sobres todavía rara vale me imagino que se ve más o menos el simbolito verdad aquí abajo a la izquierda se ven azul esta es la primera rara que abrimos apuesta de oro creo que la voy a separar por ser rara luego tenemos otra rara prueba de poder bloqueo de bruto o sea me imagino que es algún tipo de acción defensiva igual que la anterior ponía acción genérica está entiendo que es algún tipo de acción defensiva esta es la foil vale correcto siempre viene una foil garantizada en cada sobre que puede ser de cualquier rareza nos ha salido común como podéis ver el color gris ahí de común y es una acción de bruto guerrero ataque instantáneo descarta esta carta crea una ficha de agilidad vale golpe de agilidad en foil bien chula las foil las voy a dejar aparte y luego que tenemos por aquí también hay split cards no sabía que había split cards en este juego agilidad oro me imagino que puedes jugar cualquiera de las dos partes aunque aquí pone T vale en la parte inferior en gris también pone T entiendo que es un token vale carta de token la voy a dejar también aparte y luego por último tenemos otra carta de token pues han salido dos cartas de token que no sé si es lo habitual supongo que si han venido dos raras dos cartas de token entiendo y una foil no sé si va a ser lo común en todos los sobres pero voy a voy a voy a comprobar que no me haya saltado alguna carta con alguna rareza más alta y no será que no siempre viene garantizado una carta de rareza superior a raro o que la de rareza especial puede salir también token aunque la T de token no esté de token lo vamos a ir sabiendo a continuación pero ya digo que soy completamente novato en este juego y quizás pues no vaya a estar todo lo puesto que debería no bueno a nivel artístico el juego está bastante bien sabéis que es lo que tiene de bueno me recuerda al estilo clásico antiguo de los juegos de cartas en el que los dibujos no tenían por qué ser exageradamente detallados vale pero sí sobre todo que aparecen dibujos hechos a mano y eso le da un valor que creo que es muy relevante no alguno está más elaborado como éste ya me gusta menos pero si son más simplotes más directos más al grano más lo que son no sin ese por las ramas pues mucho mejor vale vamos con las comunes desenvainar montura salvaje voy a ir más rápido porque el primer os a decir el primer sobre lo hemos hecho súper despacio llevamos ya un montón de minutos de vídeo y no quiero que esto sea tan largo vale todo esto aquí son comunes vamos a ver empiezan las raras primera rara desafío de agilidad voy poniendo las todas como os digo separadas por montones e encrucijada fatal desafío de agilidad por cierto es la foil no sé si se ve si se ve que es la foil perfecto que es una acción de bruto guerrero ataque cuando esta carta defienda desafía al héroe atacante del ganador crea una ficha de agilidad vale las fotos que vamos a poner aquí y luego viene por aquí toquen y toquen a lo mejor late nos de toquen yo creo que sí que es de toquen vale entonces vamos a por el siguiente sobre parece que no está garantizada la rareza superior a rara en cada sobre no claro porque si estuviese garantizada la estuviendo aquí por ejemplo según la página oficial de flesh and blood me están indicando que sale una carta de tipo de rareza majestic una por cada cuatro sobres digamos dos así que claro no puede salir una majestic en cada sobre no o más de dificultad de rareza no luego tenemos legendaris que son foil en esta colección una por cada 96 sobres wow súper difíciles luego tenemos las fable por cierto que también hay de tipo cold foil o sea son foil con algún tipo de tratamiento especial una por cada 24 sobres o sea que debería venir una en la caja más o menos por probabilidad y luego están las marbles que son las más 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 complicadas de hecho lo voy a mostrar las marbles vais a ver los precios que tienen en magic card market porque en un precio estratosférico si nos abriésemos una de ellas sería un éxito absoluto por ejemplo la máscara de todas que es esta que es casai of the golden sand es una carta de rareza majestic bueno perdón marvel pero que es la rareza más alta y sale una de cada 192 sobres es decir cada cada 8 cada 8 cajas vamos a abrir solamente una caja pues una de cada 8 cajas contiene una majestic de éstas no una perdón una marvel por volver a decir mal una marvel de éstas y está aquí la más barata que hay en el mercado está a 250 euros es la más barata de ahí para arriba no se habrá muy poquitas de hecho bueno ahí lo pone hay 14 nada más en venta en el mercado si saliese una casai o una callo o una balance of justice de esas que estamos que hemos estado viendo ahí sería absolutamente brutal bueno venga vamos con las comunes que voy a ir dejando en este montón o sea lo que he dicho de que en todos los sobres sale una carta de rareza superior a rara obviamente no no es posible porque entonces saldrían constantemente majestics fables legendaris marvels que son las rarezas superiores como digo me estoy todavía haciendo un poco a esto porque es muy distinto a lo que yo conozco vale venga comenzamos con las raras tenemos poner la mejilla primera rara del sobre segunda rara aullido de manada parece que siempre vienen dos raras al menos no luego la foil que vuelve a ser una común esta ya la hemos visto antes por cierto ya me la sé y luego tenemos olimpia que entiendo que es token no o sea una ficha de hecho tiene dos caras casai justo os lo acabo de mostrar no es la no es la que vale 250 euros ahí está casai la carta más cara de la colección casai of the golden sun bueno pues esta ficha es una es una ficha de casai no olimpia por un lado casai por el otro lado vamos a dejarlo aquí con los tokens en este lado y luego garra mandibular que entiendo que es otro token o es arma o es equipo a lo mejor la t no es de no es de token sino que es como de equipo de arma o de héroe no sé no estoy seguro de todo ya tengo que aprenderlo porque tú tienes tu héroe no y es como es como la base de del mazo es como la clave no como tu avatar podríamos decir venga vamos a por el siguiente sobre vamos rapidillo que al final está siendo muy largo quiero que veáis el contenido de los sobres quiero que veáis el estilo artístico me gusta mucho me gusta creo que es el estilo artístico que todo juego de cartas de fantasía debería tener dibujos más sencillos más claros más nítidos menos recargados y más de fantasía medieval que es la idea no o fantasía como lo queráis decir vale vamos las comunes y luego además creo que es un juego bastante dinámico bastante interactivo no y con bastantes acciones por turno lo cual también hace que sea bastante entretenido no para todas las cartas por cierto siempre el reverso de flesh and blood que no lo comentas del principio esta es la primera hora con las cartas a tu favor segunda hora encrucijada fatal vale la foil que en este caso es aumento de fuerza que ya hemos visto también en otra ocasión que es una común primera carta buena llamada atroz como podéis ver tiene la m abajo a la izquierda que bueno no voy a conseguir que se enfoque bien así que no voy a seguir intentando que se enfoque bien y de hecho podría buscar esta carta a ver si es de las buenas llamada atroz a ver si es de las caras quiero decir a ver si aquí me acabo de hacer millonarios lo voy a decir un segundito hemos dicho que se llama llamada atroz y si la busco para de igual la buscaré después del después del vídeo me pondré a comprobar el precio de las cartas mirándolo aquí en car market pero bueno primera primera carta de rareza majestic no con una m entiendo y luego pues al final otra de estas con la t que entiendo que es toquen rinar por un lado y callo por otro callo era la segunda carta más cara pero la callo and and dangerous armado y peligroso vale con las de toquen y guay primera apertura pues sí que se ha cumplido cuántos sobres hemos abierto hemos abierto 5 5 sobres primera majestic en 5 sobres se cumple que será una majestic más o menos cada 4 sobres porque lógicamente lo que os he dicho antes son medias este sobre que está para tirar lo he destrozado y además lo he abierto mal y he doblado un poco la punta de esta carta betsy madre mía betsy vale estoy Roberto al revés digo porque me sale betsy la primera si es un token vale las comunes vamos a por ello morder el polvo bueno como suele ser habitual enseguida pues empiezas a tener todas las comunes spam ya hemos abierto creo que es la tercera copia al menos una jazz foil golpe de agilidad lo mismo vale poco que decir con las comunes bien primera rara muro muro de piedra aquí la tenemos y segunda rara aullido de manada luego viene la foil verdad correcto desenvainar foil común súper bien token sable cintari me gusta mucho y garra mandibular creo que ya hemos visto alguna garra mandibular y sable cintari si no me equivoco no víctor melena dorada me gusta a vale los héroes bien claro este es un héroe claro no lo he estado diciendo antes porque me había dado cuenta hasta este momento no sé si nos ha salido algún otro héroe antes previamente lo puedo lo puedo comprobar vale pero es el primer héroe del que yo me di cuenta que tenemos vale en las fichas que nos han ido saliendo antes y el renar era un bruto o sea era un héroe bruto efectivamente olimpia olimpia también era un héroe a no son salidos olimpias y no sé si quizás por la parte de atrás la carta split card la carta partida no sé si por la carta de atrás puede salir algún héroe también si casa y era casa y olimpia por un lado casa y por otro y es exactamente igual los dos que nos han salido casa y olimpia no sé si tienen una parte no sé si tienen una parte frontal como os digo pero bueno y luego aquí tenemos la última que nos ha salido que es betsy por un lado y el víctor melena dorada por otro pues estas cartas no les he estado dando la vuelta y no hemos estado viendo el reverso todo el rato bueno no pasa nada no pasa nada porque bueno entiendo que los héroes salen uno por cada sobre o si no sale uno por cada sobre prácticamente uno por cada sobre en la en la sección token no lo consideran como token no como si fuese una ficha el héroe que tú eliges para tu mazo tú obviamente en tu mazo pues llevas un héroe que es el representante de tu mazo y es el que vas equipando y es el que va realizando pues el combate no las acciones y todo eso me gusta mucho la mecánica me gusta mucho la idea venga vamos a por las comunes rápidamente primera larga reforzar las defensas eso está muy bien como el actimel y otra mayestick llevamos dos mayestick y llevamos creo que seis o siete sobres nada más preparado para pelear otra mayestick bastante bien genial no sé si será de las más caras ya digo que hay cartas carísimas de hasta cientos de euros como he visto antes la foil aumento de energía que es común y luego tenemos por aquí una split card que es el primer token es split card por un lado por cierto poder vigor y split card por otro lado agilidad oro y luego tenemos el sable cintari y la garra mandibular que yo creo que es la tercera o la cuarta que nos salen ya pero bueno a las comunes pues siempre pasa eso no que es que se salen muchas copias no lógicamente de las comunes porque vienen por cuántas salen por sobre un montón ocho o diez comunes no que es lo habitual es lo normal no veamos con las comunes rápidamente wow este dibujo me encanta bramido rompehuesos acción de bruto sacar pecho como costa adicional para jugar esta carta puedes descartar una carta con seis de ataque o más tu próximo ataque de bruto este turno obtiene más dos de ataque si has sacado pecho este turno en su lugar obtiene más cuatro de ataque y además tiene continuar creo que continuar es que te permite jugar una acción justo a continuación o una acción adicional era no no recuerdo bien porque ya digo o sea he visto guías y tutoriales pero no he jugado nunca una partida real no entonces tú te lo lees te lo aprendes lo entiendes pero luego claro no te acuerdas de todos los detalles venga va vamos a por las raras cuando lleguemos ahí está primera rara desafío de poder que nos ha salido antes desafío de poder no o no me lo estoy inventando salió alguna con un nombre muy parecido desafío de poder primera rara segunda rara prueba de vigor entonces son las dos raras las que pueden salir con rareza superior entiendo o al menos una de ellas la foil encrucijada de agilidad y luego dos foils porque dos foils y encima está rara o cuida cuidado esta tiene un tratamiento foil especial esta no es una foil normal esta es una foil normal en la foil normal hay como líneas hay líneas específicas que obtienen el foil y otras y otra parte del dibujo que no obtiene ese foil solamente está como como en otras cartas foil y luego está tiene un foil distinto digamos que la mayor parte del dibujo no es foil de acuerdo es foil el filo de la espada y el y el mango y los bordes de aquí son foil pero solamente eso el resto de la carta yo diría que no es foil o sea esto es un foil especial tratamiento foil especial lo voy a dejar aparte porque hay diferentes hay tratamiento foil premium y foil cold como de frío me imagino que este es un foil cold es un cold foil vamos foil helado entiendo no que se llama y luego a por ojo me acabo de dar cuenta no sé si voy a cometer una atrocidad pero una cosa que no me en la que no me he fijado antes las split cards ojo lo que va a pasar aquí la voy a partir espero no estar liando la la voy a partir es una carta troquelable y esto que el hable espero no haberla roto pero es que se puede troquelar no me he dado cuenta en las split las split cards que ha abierto antes se pueden partir por la mitad y ahora acabo con esto que hago con esto otro montón y con las cartas pequeñitas pequeñitas hoy como me gusta esto es muy gracioso no sé si la he liado al romperla espero no haberla liado espero no haberla liado al romperla bueno vamos a dejarlas ahí aparte pero antes hemos pasado varias split cards y lo estoy comprobando efectivamente las split cards no me había fijado veis tienen una línea de puntos a la mitad que te permite partirlas por la mitad separarlas como si fuesen los paquetes de fuertes del mercadona que bien voy a quedar un montonazo de sobres vamos a ir rápido de hecho de hecho creo que me va a pasar ya las comunes que ya las seguramente ya nos hayan salido todas las comunes de la colección al menos una vez y vamos a por las raras vale rara prueba de agilidad que yo creo que ya hemos visto rara espada ignia la foil ojo foil rara esta foil entiendo que es normal foil normal creo que sí aunque no estoy yo creo que sí que es una foil normal la voy a poner con las foil supongo o con las raras ya no sé dónde ponerla vale otra vez el sable cintari que es el token y víctor melana dorada con betsy por detrás que también es otro token vamos allá he ido muy lento al principio este vídeo lo lo daré un poco para no dejarlo tan largo no otra split card split en el sentido más estricto de la palabra o sea nunca había visto una carta tan split vale como ya sabéis las primeras son comunes cuántas vienen por cierto que no le he llegado a decir 4 5 6 7 8 9 10 11 comunes los sobres son de 16 cartas en 11 comunes luego vienen dos raras que como hemos visto pueden tener rareza superior luego viene una foil que puede ser de cualquier rareza en este caso común y luego vienen dos tokens y los tokens pues pueden ser equipos no arma de bruto por ejemplo ese caso en ese caso pueden ser split cards de estas que ya hemos visto en varias ocasiones o pueden ser héroes ya me estoy empezando a enterar de cómo va el contenido del sobre aunque estoy mirando el resumen en la segunda pantalla en una de las segundas pantallas que tengo y aún así me está costando como se nota que soy un novato total vale las 11 comunes de acuerdo genial desafío de agilidad rara que ya hemos abierto también un par de ellas por lo menos abullido de manada las dos raras la foil que es común token cintari oye se están repitiendo mucho o es casualidad es casualidad o es que hay pocas a lo mejor hay pocas no hay pocos héroes por colección pocas tokens y al final se acaban repitiendo no entonces bueno lo importante el contenido importante ya sabéis que está en las raras lo he visto al revés en las raras y en la y en la foil ahí está raras o superiores no reforzar las defensas como el actimel que ya lo dijimos antes otra majestic llevamos ya tres majestic llevamos a tres majestic exigir resultados la foil que es una común aumento de energía no sé si incluso ya nos ha salido una fue otra vez sable cintari y agilidad oro si las los tokens se repiten mucho pero bueno es normal y no sé si es la palabra correcta token pero tampoco he visto tampoco he visto lo contrario dando un segundo pero voy a comprobar mirándolo a ver token token 6 6 los llaman tokens vale guay guay ya me quedo me quedo más tranquilo llaman token quería comprobarlo simplemente en card market he buscado una carta que tuviese la t y he visto que es un token vale vamos con las comunes las cuales pues ya ya nos las sabemos verdad ya me las puedo saltar vale desafío de vigor la rara con las cartas a tu favor otra rara común foil a lo bruto y luego los tokens garra mandibular martillo ligero como podéis ver un poco el juego pues es eso no tienes tu héroe y tu héroe lo puedes equipar con espadas armas armaduras cosas de ese estilo y luego en las fases de combate que es la parte crucial del turno entiendo por lo que he visto hasta ahora quiero decir la parte del combate pues realizas acciones y tienes una serie de acciones por turno y una serie de cartas también en tu mano que puedes lanzar o sea tampoco tienes acciones infinitas igualmente vale vamos a por las raras modo bestial la primera rara último intento segunda rara otra rara foil que ya digo no sé si ponerlas con las raras o con las foils las estoy poniendo con las foils creo que lo dice antes también así encrucijada fatal rara foil rara normal foil porque es que ya digo es que la espada ígnea esta tiene una un filtro de rareza súper raro que yo me imagino que es el cold foil hay dos tipos de foils el premium y el cold no vale entonces hay con las foils y los dos tokens no reinar que ya lo hemos visto antes y callo no sé si tiene algún tipo de relación reina y callo o si bueno bueno no tengo ni idea bueno por cierto todos estos productos están también en card market vale o sea igual que en card market tenéis multitud de juegos de cartas tenemos también flesh and blood así que yo estas cartas las voy a poner a la venta todas me imagino en card market y me quedaré con los seis mazos pre construidos y ya veré cómo hago para hacerme mis primeros mazos de flesh and blood pero porque a ver el amigo que tengo que juega esto él ya tiene mazos entonces yo cuento con sus cartas por eso yo las pongo a la venta y juego con sus cartas y con los seis mazos pre construidos tengo la base para comenzar un mazo hombre que si de al final decido hacerme un mazo o dos concretos y me ha salido alguna carta que me sirva para esos mazos pues la no la pongo a la venta y me la guardo para mí claro modo bestial secretos de seducción otra majestic hoy estamos teniendo mucha suerte con la majestic llevamos más de los más de las normales no secretos de seducción por cierto la majestic me gusta mucho esta carta y mira la primera la mano y la primera carta del mazo del héroe objetivo si se ha jugado esta carta desde el arsenal robas una carta uy no me acuerdo cómo era el tema del arsenal pero eran unas cartas que dejabas como aparte y a las cuales luego podías acceder de alguna manera bueno otra carta majestic como digo como un foil bonus de rendimiento está como himan bueno más bien como shiman está esta señora como se llama con el nombre no acción genérica ataque bonus de rendimiento está como himan como shiman mejor dicho que me sale decir que imán porque es una frase lo de como himan es una cosa que digo con los amigos desde hace muchos años por culpa de un amigo que siempre le decía está como himan y ya se nos quedó y ya de hace de hace muchos años ya le decimos como himan a todo a todo todo es el chiste el típico chiste de grupo que los demás no entienden pues eso o típica frase gancho que pone un amigo en la mesa y que todos luego ya repetimos durante años mejor imposible como la película me encanta esa película por cierto es la primera rara segunda rara bloqueo robusto foil común finta mortal finta esquive podríamos decir no hay dos foils no sé por qué toma es majestic recoger sedal recoger sedal están más bien recogiendo una 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 joder no me sale iba a decir una malla una malla de estas de pesca como se llama eso no me sale ahora bueno ya sabéis a qué me refiero porque el sedal es de una caña de pescar vale o sea no es no es sedal es como diría joder cómo se llama eso no me sale no me sale la palabra bueno da igual y mira que lo tendría que tener en la mente porque se dice mucho eso no las las estas de arrastre no que arrastran el suelo del mar y lo destrozan todo bueno en cualquier caso majestic foil que bonito como sé que debajo del vídeo en los comentarios va a haber alguien que me lo va a poner pues ya luego lo leo no porque leo todos los comentarios pues muy chula o sea que la de los dos tokens una también puede tener cualquier rareza no e incluso puede ser foil esto es una locura esto es una burrada otra majestic y encima en este caso foil recoger sedal luego miraré los precios al menos de alguna de ellas lo pondré lo pondré por aquí con con el precio este de card market que ya sabéis que es el patrocinador principal del canal para que veáis si me ha tocado la lotería o no con alguna de estas aperturas y si hemos abierto alguna carta muy cara o no venga vamos con ya estamos llegando al final nos quedan pocos sobres luego tenemos aquí otra común morder el polvo bueno ya sabéis las 11 primeras cartas que son comunes llegamos a la primera rara hacha carnívora pequeña segunda rara desafío de poder la foil también es rara no olvides cortar es una baraja digo hablan como de mazos de cartas es como el metajuego o sea es como el juego dentro del juego vale aquí con las foils que estoy poniendo todas las foils en ese montón token token vale el sable cintari que hemos visto mil veces agilidad oro que hemos visto mil veces porque los tokens sí que se repiten mucho están los héroes que los necesitas obligatoriamente para jugar y además también están los las como diría no sé los héroes y otras cosas tokens propiamente dichos vamos con las 11 comunes que las paso así rápidamente llegamos a las raras primera rara otra vez no olvides cortar segunda rara último intento la foil es una común pinta de cerveza negra me encanta esta carta me encanta el dibujo póngame usted tres pintas de cerveza negra y para mis amigos igual y luego tenemos los tokens martillo ligero y víctor melena dorada que desgraciadamente le das la vuelta y por atrás tiene aperchi bueno vamos a darle un poquito ahí de brío al tema vamos con el siguiente sobre que parecían súper plastificados yo decía al principio es un plástico súper duro súper consistente pero no no es que no es plástico es que es papel papel plastificado muy muy resistente está guay porque así protege las cartas vale vamos con las comunes ya sabéis las estoy pasando así rápido porque ya las hemos visto todas en los primeros en los primeros sobres y no nos aportan demasiado con mano dura primera rara segunda rara estampida sangrienta la foil es una común aumento de velocidad agilidad token y agilidad oro otro token que casualidad ah espérate son la misma carta no me había fijado esto no sé por qué es agilidad oro y luego por atrás poder y vigor no me había fijado en esto o sea los tokens son como representaciones de las cartas que son tokens vale no sé el por qué no sé el por qué de esto y acabo de descubrirlo ya casi acabando la caja nos quedan seis sobres ahora mismo con este seis así que venga llegamos a la recta final de la apertura los que sepáis jugar y conozcáis bien el juego sabréis según lo estáis viendo si me estoy haciendo millonario o no con esta apertura yo tendré que mirarlo a posteriori y muchos podéis comprobarlo entrando en cart market vale primera rara atontado me representa bastante bien otro dibujo de los que mola que está bastante chulo muy bonito y otra Majestic por duplicado obviamente era muy poca la probabilidad de que nos saliese alguna legendaria que sale solamente una en cada 96 sobres es decir cada cuatro cajas una Majestic no Majestic sí que sale mucho cada cuatro sobres las Foils Majestic cada 18 sobres de hecho os lo puedo mostrar joder que tanto soy si os lo puedo mostrar os lo puedo mostrar muy fácilmente lo tengo aquí en la pantalla está si es que soy un genio si es que lo tengo todo controlado vale aquí podemos ver los contenidos de acuerdo que estoy todo el rato hablando de ello y no lo estáis viendo ahí lo podéis ver un poquito mejor vale entonces lo que nos acabamos de abrir lo que nos acabamos de abrir y por cierto el tema de los idiomas también que lo podéis ver aquí vale inglés alemán francés italiano y español no se bueno aquí pone hasta dónde están imprimidas en Bélgica siempre la fábrica europea y luego en Japón bueno el caso es que volviendo al tema a lo que estábamos ahí está la Majestic por duplicado como un foil grande entre los grandes como Alejandro Magno y luego los dos tokens que ponemos por aquí cinco sobres recta final el vídeo intentaré que quede menos largo vale os voy a cortar algunos trozos sobre todo en los que no lo vais a ver pero he estado intentando enfocar la cámara y no era capaz de que quedase bien enfocada vale primer pack de once cartas las once comunes luego la primera rara último intento y segunda rara ataque colosal yo creo que es el primer ataque colosal que vemos en todo el vídeo en todo el rato porque alguna rara es que sí que hemos repetido dos o tres veces hey rara foil aullido de manada genial y luego token olimpia que por atrás tiene a kasai que ya lo hemos comentado antes y el mítico sable cintari que tantas veces hemos visto existe la posibilidad de que nos salga una marvel aunque salga en una de cada ocho cajas porque no porque no soñar todavía queda un poquito o una legendari que sale en una de cada noventa y seis cajas solamente salen en versión premium foil vale aquí hay algunas cartas las legendari solo salen en versión foil vale por lo que habéis visto antes en el esquema que podéis volver atrás y pausar el vídeo ahí y leer las rarezas de las cartas porque son un poco complejas bien desafío de agilidad primera rara segunda rara hoja defensora la foil es apuesta de poder como un foil estupendo y luego tokens que ya hemos visto muchas veces venga tres sobres terminamos bueno terminamos no porque luego quiero abrir los seis mazos preconstruidos también con todos vosotros quiero que los veáis los mazos preconstruidos porque a lo mejor si conocéis el juego estáis pensando compraros algunos de esos mazos preconstruidos lo bueno de los mazos preconstruidos es que lo abres y te pones a jugar y creo que eso va a ser genial para que yo empiece a jugar al juego y mi amigo me enseña a jugar mi amigo de toda la vida madre mía si os conto un día a los miembros del canal que tenéis el vídeo exclusivo los viernes os voy a contar cómo conocí a este amigo y lo que hemos vivido juntos y todas las cosas que hemos hecho juntos relacionados siempre con Magic voy a hacer un vídeo especial para él dedicado a él sí 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 me acabo de dar cuenta de que soy una persona muy importante en mi vida en los juegos de cartas y hemos jugado muchos juegos de cartas juntos realmente y hemos pasado muchas muchas cosas con los juegos de cartas bueno venga va modo bestial la primera rara segunda rara desafío de poder oh my god secretos de seducción mi carta favorita de la colección que sale Majestic Foil estoy súper contento nos ha salido yo con una apertura muy buena hemos abierto dos Majestic Foils o sea ojo poca broma con eso y luego los tokens Reinhardt y poder nos ha salido dos Majestic Foils varias raras Foils también obviamente no me ha salido ninguna Marvel de esas ni ninguna Legendary ni tal pero porque son rarisísimas o sea tienes que abrirte varias cajas para que te salga alguna de ellas vale espérate por donde empezamos comunes vale comunes por aquí vale las once comunes que las paso del tirón que ya las hemos visto en múltiples ocasiones vale vamos a las raras estampida sangrienta segunda rara reforzar las defensas la de Actimel común Foil aumento de velocidad creo que nos han salido dos aumentos de velocidad Foil para los ping ping para los que les gusta pimpear los mazos otra Majestic estoy rotísimo pero cuántas Majestic nos han salido en este sobre montón de Majestic vale pues otra Majestic más Evo Magneto wow me gustaría saber me gustaría comprobar si esta es una de esas cartas que es cara o no a lo mejor me estoy forrando y me estoy haciendo aquí millonario es que no tengo el teclado lo he quitado para no y lo tengo desenchufado y no puedo buscar bueno luego por eso no estoy buscando vale las cartas porque no tengo el teclado a mano Evo Majestic con las Majestic no Evo Magneto perdón y luego Víctor Melena Dorada y último sobre yo me doy completamente por satisfecho con esta apertura muchas gracias a Pleasant Blood vuelvo a recalcar por haber confiado en mi para enviarme este producto y por engañarme para jugar a este juego de cartas porque sé que va a ser un vicio sé que me voy a viciar y que voy a perder un montón de tiempo jugando a este juego pero cuando un juego es bueno a ver el juego sé que es bueno lo he visto he visto las mecánicas me parece que es un juego súper dinámico y fluido y todo el mundo habla sobre todo todo el mundo habla maravillas de este juego que ha irrumpido de verdad como un elefante en una cacharrería en los mundos de los juegos de cartas con un circuito competitivo muy potente con grandes premios en metálico y además ya digo muy bien organizado vale vamos a ver con campeonatos de España es decir otros juegos de cartas no tienen campeonatos de España ni regionales ni clasificatorios ni cosas de esas y se han cargado todos sus temas competitivos y Flesh and Blood lo está cuidando y eso está atrayendo a muchísimos jugadores competitivos primera rara el peso de la ley segunda rara no olvides cortar Poil común desenvainar y luego los dos doken garra mandibular que por detrás siempre creo que siempre es martillo ligero y luego agilidad oro que son los tokens estos que puedes partir por la mitad y poder vigor vale genial estoy muy contento con la apertura voy a dejar las cartas por aquí un poquito aparte en la medida de lo posible vale voy a organizarlo esto de alguna manera por aquí por aquí por aquí todo organizado el token que he roto pues espero no haberlo roto espero que esto sea así y vamos a ver los seis mazos preconstruidos a continuación pequeño cortecito con el cutter que para eso es sin romper la caja aunque esta caja sí que es para tirar después nos sirve para contener para guardar cartas porque es una de estas cajas que una vez que sacas el contenido seis mazos vale esta caja es difícilmente aprovechable para guardar cartas ¿no? bueno espérate me sirve para guardar los mazos que tontería pues lo voy a guardar esta caja la guardaremos también para guardar los seis mazos vale vamos a ver los seis mazos que tenemos tenemos un montón de cosas a ver que queden bien ahí en la pantalla que se vean bien amigo vale ya sé acabo de descubrir por qué nos han salido tantas veces Víctor Melena Dorada Kasai Kayo Reinhard Betsy y Olimpia porque son seis de los héroes que tiene esta colección no tendrá muchos más porque yo creo que hemos pasado pues a lo mejor en total doce héroes o algo por el estilo a lo mejor distintos seis por una cara y seis por otra cara a lo mejor doce pueden ser bueno pues tenemos seis mazos preconstruidos cada uno de ellos con un héroe distinto ¿no? por ejemplo si por empezar con uno cualquiera si comenzamos con Víctor Melena Dorada aquí me gustaría vale tienen abre fácil por aquí por el lateral yo es que como suele pasar ahí está soy un torpe y no conseguí no conseguía encontrar la apertura fácil ahí está es como como cualquier otro paquete bien empaquetado ¿no? que salen súper fácil ¿vale? genial hacía mucho tiempo que no tenía un mazo de cartas entre las manos porque otros juegos de cartas han dejado de fabricarlos oh si sale foil ah y en lugar de salir en versión normal el Víctor Melena Dorada Gold Main sale en versión foil en el mazo preconstruido pues mira un pequeño liciente además para comprarse el mazo preconstruido porque si quieres el héroe foil viene en el mazo preco y vamos a ver el contenido del mazo preco a ver como está predefinido lo que tiene aquí no puedes no puedes esperar que te salgan cartas muy caras ¿por qué? porque si por ejemplo viniese una carta de 100 euros por ejemplo que no viene supongo que no viene si viniese una carta de 100 euros en uno de estos mazos estos mazos la gente los vendería por 100 euros y serían inaccesibles ¿no? la idea de estos mazos es que sean accesibles para que todo el mundo los pueda comprar y empezar a jugar y es lo bueno de los mazos preconstruidos ¿de acuerdo? que todo el mundo puede comprarlos a un precio muy razonable para empezar a jugar al juego vale entonces tenemos el Víctor Merena Dorada foil raro ¿vale? no viene como la T de token y este martillo tampoco viene como T de token sino que estas de aquí son raras ¿vale? entonces tenemos raras en inglés por cierto me han enviado los mazos precos en inglés no sé si es que creo que quizás no están en español pueden ser los preconstruidos no lo sé ahora mismo ¿eh? ¿vale? como podéis ver estos son como equipamientos son todos raras estas tres primeras cartas son raras ¿vale? las que nos han venido con el Víctor foil este de aquí y son como equipos ¿no? Guardian Equipment Guardian Equipment Guardian Equipment ¿vale? son equipos para tu héroe y luego aquí pues vienen ya comunes ¿no? estoy pensando si estas comunes son de esta colección o son también de otras colecciones previas no estoy seguro porque algunos de estos dibujos no me suenan pero claro pensad que muchos de estos este sí por ejemplo lo hemos visto antes prueba de fuerza ¿no? prueba de fuerza es esta es prueba de voluntad Might no Might ¡ay! mira que debería saber lo que significa Might que lo he visto mil millones de veces y lo he traducido es que lo más triste es que lo he traducido mil veces espérate estas son raras prueba de vigor no sé si vigor lo han traducido como vigor al español ¿vale? estas son comunes se vienen un montón de raras entonces en los mazos reconstruidos hombre sobre todo vienen comunes ¿no? para que tengas el mazo de iniciación pero tengas todavía que completarlo ¿no? más raras por cierto vienen un montón de raras todas estas de aquí son raras como estáis viendo el simbolito azul abajo a la izquierda y luego ah pues mira una pequeña guía de juego con tips and tricks y nivel de dificultad del mazo te indica que es un mazo fácil ¿no? entiendo que es un mazo agro podríamos decir los mazos agro suelen ser más sencillos que los mazos de control ¿vale? he separado las cartas por rarezas me gusta mucho que venga el héroe en foil creo que es un extra de lo más interesante y luego miraré si por cierto si el héroe en foil tiene un precio muy alto en comparación con el héroe normal porque como imagino que solamente sale o prácticamente solo sale en estos mazos preconstruidos puede que sea prácticamente la única forma de conseguirlo vamos a ver el de Reinar a ver el mazo preco de Reinar a ver qué es lo que contiene y no vamos a abrir todos los demás ahora porque el vídeo se va a hacer innecesariamente largo y creo que tampoco hace falta que abra todos los mazos preconstruidos para ver el contenido de todos o si venga va total quien quiera verlos así los puede ver de hecho si estoy haciendo un box opening creo que está genial que aunque el vídeo quede largo pues quien quieras lo apaga ya el vídeo o quien quiera pasa hacia adelante buscando el mazo que más le interese ey que chulo el Reinar en foil se ve poco en los detalles foil tiene pocos detalles foil pero claro resaltan más solamente la maza de pinchos el collar el taparrabos vale ahí tenemos el Reinar voy a hacer lo mismo de antes esta es una común voy a separar las comunes las raras vale más que nada por ver el tema de rareza que creo que puede ser me estaba saliendo del plano perdonadme no me he dado cuenta me estaba saliendo del plano completamente entonces alguna común creo que la he pasado demasiado rápido y es posible que no se haya visto bien o que la esté tapando yo incluso creo que ahora se ven bien si es que lo único que tengo que hacer es mucho más sencillo y es hacer así ya está vale vienen bastantes 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 raras en estos mazos preconstruidos más de las que yo esperaba que viniesen sinceramente y bueno vuelvo a repetir de un mazo preconstruido no puedes esperar que sea un mazo ultra competitivo o que las cartas que vengan en él sean caras son mazos relativamente asequibles para que tengas un punto de partida de iniciación una base a partir de la cual construir un mazo ya luego más competitivo y con cartas mejores pero como punto de partida son ideales y al tener seis al haberme enviado seis me están poniendo en bandeja que me vicia esto y que encima tenga mil opciones para practicar para aprender etcétera etcétera no sé si me he saltado alguna rara por aquí yo diría que no aunque bueno como a veces me distraigo mucho a veces a mí ya lo sabéis si me conocéis bien me distraigo muchísimo y cometo fallos garrafales tontísimos pero simplemente porque mi cerebro cuando se pone una cosa olvido todas las demás soy así entonces bueno vamos a dejar ordenadas las cartas para cuando le ponga fundas a estas cartas para protegerlas para que no se estropeen poder más o menos saber lo que he abierto y qué cartas son las más raras y qué cartas son cuáles son las menos raras para verlo más fácilmente más rápidamente bueno pues vídeo largo entonces al final va a quedar igualmente aunque haya cortado quizás algún trocito de estos de peleándome con la cámara para enfocar me gustan mucho los héroes foil esto es un detalle un detalle parece una tontería pero es un detalle bonito para el jugador y un aliciente para el coleccionista o sea que todos salen ganando tanto la empresa que hace el juego como los jugadores como los coleccionistas así que yo creo que está genial ¿no? vale mira esta es la que nos ha salido foil cold foil de ese creo que es cold foil tengo que informarme pero yo creo que sí que lo es vale vamos con las comunes para que veáis todo el contenido bien del mazo preconstruido porque a lo mejor vais a vuestra tienda favorita y decís oye quiero comprarme el mazo preconstruido de Kasai que me gustan las cartas que contiene por cierto Cardmarket vende todos estos productos bueno los venden particulares ya sabéis que Cardmarket es compra-venta entre particulares así que en Cardmarket los podéis comprar no hace falta que vayáis a tienda física los podéis pedir a través de Cardmarket que se envía a toda Europa lo digo porque posiblemente en Cardmarket sea siempre más barato que en una tienda física pero también está bien apoyar a las tiendas físicas sobre todo si son amiguitos si vais allá a jugar habitualmente pues que menos no que darles ese apoyo ya digo Cardmarket siempre va a ser la referencia en cuanto a precio el precio más barato por cierto el anterior mazo era dificultad 3 estrellas este también tiene dificultad 3 estrellas el mazo de Kasai los dejo por aquí todos guardaditos pues no sé cuántas fundas tengo pero no tengo muchas y de hecho creo que las únicas fundas que tengo son transparentes vamos a ver el mazo de Betsy a ver qué es lo que contiene esta guerrera que no me gusta ni a mí pelearme con Betsy la verdad he peleado con muchas chicas en el wrestling y debo decir que me dan más miedo que pelear con chicos porque las chicas son más duras en el ring mucho más duras pegan mucho más duro aguantan mucho más son muy muy duras y como yo soy muy pequeñín y muy delgadito ellas pesan lo mismo que yo o más entonces me hacen mucho daño así que pelear con chicas me ponen muchas veces con chicas me han puesto muchas veces he peleado con ellas en combates individuales y de parejas pero por eso por categoría de peso porque soy muy parecido físicamente y ya digo son muy muy duras y una chica así me arrasaría o sea no quiero ni pensarlo ya un chico así te mata pues una chica así te arrasa porque pegan más duro o sea os lo juro son más duras más fuertes más resistentes y no tienen miedo a nada son terribles en el ring son muy duras venga va el mazo de Betsy ahí estáis viendo las cartas que contiene estoy separando simplemente todas las raras que llevan no he contado cuántas raras son como 6 por lo menos o algo así en cada mazo preconstruido por tanto yo entiendo que sale bastante rentable el comprar estos mazos preconstruidos Command and Conquer no Command and Respect es que lo he visto muy de pasada muy rápido me pareció que ponía Command and Conquer pero no Command and Respect vale rara rara money where your math is no sé si la traducción al español literal sería adecuada o lo habrán traducido de otra manera al español esa carta dificultad dos estrellas bueno por lo que estamos viendo no son difíciles de jugar estos mazos dificultad la más alta que hemos visto hasta el momento es tres estrellas de dificultad sobre cinco hemos visto uno hemos visto dos de dos estrellas y dos de tres estrellas yo imagino que tendrá que haber uno que tenga una estrella de dificultad que sea el más fácil de todos estoy a gusto de cada uno no sé si se puede decir que en Flesh and Blood hay mazos de control me imagino que sí que habrá mazos más de control más agresivos de combo imagino que también tiene que haber algo de combo al menos o si no es combo combo al menos sinergias sinergias fuertes no es lo mismo un mazo de sinergias fuertes que un mazo de combo muchas veces decimos este mazo es de combo cuando realmente no es de combo un combo es algo que te gana en esa jugada con la combinación de varias cartas o al menos se suele entender así de toda la vida en los juegos de cartas pero como cada vez hay menos combos puros en los juegos de cartas ya tenemos combo a cualquier cosa vale aquí podemos ver a Olimpia efectivamente con su tratamiento foil que queda súper chulo luego tenemos las comunes por cierto no han venido con la TD tokens no aparecen en estos en estos mazos preconstruidos venga va voy pasando comunes para que veáis bien todo el contenido me imagino que el contenido de los mazos esto ahora que lo pienso estará publicado en algún lugar en internet lo acabaréis encontrando pero bueno que mejor si además de ver las cartas además de tener el listado digamos podéis ver con vuestros propios ojos la carta porque al final también compramos con los ojos también compramos el conjunto artístico de un mazo porque no a veces uno se alinea con un estilo con un mazo con un héroe o con un clan o lo que sea de cualquier juego simplemente por su estética dices no es que a mi me gusta los excaven porque no son los mejores pero me mola la estética o me gustan no muertos o ya sabéis vale las raras por ahí que no he contado tampoco en esta ocasión ni en la anterior y mira que lo he dicho dificultad dos estrellas y media vale pues mi gozo en un pozo ¿cuántas raras serán al final? 3 4 5 6 7 8 raras vale vienen 8 raras garantizadas porque el mazo está preconstruido es fijo siempre se han de las mismas cartas en los mazos precoces 8 raras un héroe foil y luego todo lo demás comunes en un mazo que lo que no he contado es de cuántas cartas son pero lo pone aquí pone que son 49 49 cartas blitz deck las hero son 50 cartas en total ah no no son más porque dice 49 cartas más un héroe arma y equipo o sea entonces entiendo que son 52 cartas las que vienen en un mazo de estos venga y el último que es el de Cayo Cayo Sama no broma así que deben de ser 52 cartas en total las que vienen en estos mazos preconstruidos si las cuentas no me fallan no me he puesto a contarlas como os digo podría haberlas cortado pero no y estoy tirando todo al solo luego todo el plástico me va a tocar recogerlo porque hay un problema sale con mucha electroestática todo el plástico y se está por eso hago así mucho rato se está pegando a todas partes a los muebles al suelo a mi ropa hay plástico por toda la habitación ahora mismo pegado por todas partes bueno venga vamos a ver el Cayo Foil guau mola muchísimo el tratamiento Foil que le han dado vale entonces claro Brute Weapon este es el arma que además es rara este es el equipo que además es raro el Knucklehead y luego ya pues ya más cartas que son comunes vale entonces son estas tres cartas adicionales a las 49 estas tres cartas el héroe el equipo y el arma que digamos utilizas para equipar y armar a tu héroe y luego ya pues el resto de cartas donde vamos a encontrar sobre todo aunque también hay un equipo por ejemplo también hay equipos también hay acciones como estamos viendo por aquí y además de diferentes rarezas porque aquí vemos comunes pero ahora vemos raras ¿no? esto es una acción genérica rara comunes luego tenemos aquí una un bloqueo o sea una acción defensiva entiendo que se llama o recuerdo creo recordar que se llamaba ¿no? o sea más funciona así al menos rara también por cierto ocho raras en total acción de ataque llamar la manada o algo así llamar la manada pack 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 call esas dos raras ahí y bueno pues ya digo tengo un punto de partida bastante bueno con estos mazos para empezar a jugar he quedado para la semana que viene porque esta semana la tengo imposible la tengo imposible de trabajo de grabaciones y de cosas tengo mucho mucho jaleo muchos proyectos y muchas cosas que hacer y dificultad una estrella y media así que son mazos fáciles de jugar porque el más difícil tenía tres estrellas y el más fácil que es el de callo una estrella y media parece bastante bruto este mazo no sé por qué pero me da la sensación por los dibujos y también porque pone una estrella y media dificultad o sea entiendo que es juega cosas y pega juega cosas y pega 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 ya está o sea sin tener que pensar mucho que a mucha gente le gusta el estilo a ver por qué te vas a querer complicar si puedes no complicarte bueno pues nos podemos ir yo creo que bastante contentos con nuestros seis mazos preconstruidos de Pleasant Blood de Heavy Heaters la última colección del juego y luego la Majestic no esta es rara perdón la rara creo que es Cold Foil estoy casi seguro que esto tiene que ser Cold Foil luego tenemos un montón de foils entre las cuales hay una Majestic Foil el Secretos de Seducción luego miraré precios a ver qué tal a ver si me hago millonario y bueno también han salido dos Majestic Foil también el recoger el Sedal por cierto de hecho esta parte de aquí también quizás debería ordenarlas por rareza las Majestic Foil ponerlas delante también hay raras foil la verdad es que yo creo entiendo que supongo que esta apertura es bastante bastante potente o sea la cantidad de raras y Majestic Foil que nos han salido hacen que la apertura haya sido bastante buena hemos tenido suerte ah pero esta Majestic no es Foil es que he mezclado ah es que he mezclado al final ah no 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 he mezclado es que estas son las Majestic vale luego tenemos aquí las Majestic vale por duplicado Evo Magneto Secretos de Seducción Exigir Resultados Preparado para pelear tenemos más tenemos más Llamada Atroz esas son las las Majestic que nos han salido vale entonces tenemos una rara Cold Foil de estas las Majestic bastante bastante bien luego tenemos además que nos las bueno las he dejado aquí aparte porque estoy intentando darle un poco de orden vale no sé si se nota vale las raras Foil que nos han salido y luego ya el resto de Foils que son comunes y luego aparte pues un buen taco un buen taco de raras que tengo por aquí aparte lo he dejado lo he dejado todo por ahí así que yo creo que podemos estar bastante bastante contentos con la apertura me voy muy satisfecho y muy contento con esto y yo creo que ha quedado un vídeo bastante bonito extenso lo editaré un poquito para que quede mejor y nada más pues no me detengo más solamente deciros que muchas gracias por ver el vídeo dadle una oportunidad a Flesh and Blood que con su última colección de heavy hitters está pegando muy fuerte como juego competitivo de cartas físico y eso es muy valorable tiene un circuito de torneos muy potente con regionales nacionales y luego torneos tipo pro tour grandes cantidades de dinero en premios y un sistema competitivo muy serio con gente mucha gente se ha pasado este juego precisamente porque sí que ofrece una experiencia competitiva como muchos otros juegos pues ya no ofrecen así que nada más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego que nos vemos en el próximo